La gente es una experiencia de conocer y ser más en la mente de compañeros y compañeros. Nosotros debemos tener que ser próximos y con una señal de comunicación y muchas veces Nosotros ahora lo tienen que estar llevados por los mapas de prisión, que no tengo bien atadas, atadas con las traves, 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 con las traves. Por ejemplo, el señor no se quiera ha hecho la pregunta en el apoyo de comunicación, ¿por qué el Consejo Municipal tiene que ser tratado de negativas ni siquiera un debate para la aprobación del acuerdo de estrategia? Pero sí se empezaba a hacer una cantidad de especulaciones cuando antes, en el 2014, se presenta, se ha realizado la disimulación de una cantidad de especulaciones y disimulaciones en que incluso ya lo estábamos, ya lo que no lo estábamos contando, que no estaba haciendo la disimulación y pensaba en tres cuando antes estaba en vacaciones y en ese momento, que ahora se sacaba la aprobación de las traves estadísticas que son totalmente episodios durante la comunicación y las aceptaciones de la política, etc., pero no pueden ser responsables. La pregunta que me da la pregunta es ¿por qué el Consejo Municipal tiene que ser tratado? La palabra de la idea es la pregunta y de lo que es el Consejo Municipal tiene que ser tratados de presentar este acuerdo en que cabe ser dictadas las traves estadísticas, como lo contienta el contratbil inicial. En un momento, también lo que va a trascunir la prioridad en donde corresponde cada carencia jurídica. que nosotros no podemos caer en un error disciplinario. También dice el artículo 27 del Código Disciplinaria Único y en el artículo 34, número 24, en caso de disciplinario. Para nosotros nos reina la Constitución y la actividad de la comunicación y en el artículo 24, 24 años, 20 años, ha llegado a una gran práctica de la ciudad de Valladolid y en total, de todo, debe estar presente un acuerdo y empezando a desactivizar una desesperada y no está aspirada contra el contacto en el Consejo Municipal. No han dado las otras actividades corporaciones al tema independiente o administradores y que siempre han estado en defensa de la ciudad. Estamos siempre contentos de la avanza. Yo ya lo entiendo por qué la norma de comunicación se ve para implementar los intercursos de medidas corporaciones. Les gustaría pronto que lo hará, presidente, desde una oportunidad, porque es que no va a enseñar lo hará de la Concesión, haciendo un poco de años, en la acusión, en los medios de comunicación, en el portátil, en el Consejo Municipal, en las oportunidades que ha llegado, en las oportunidades que ha llegado a la corporación. Se lo ha metido al presidente del territorio y al territorio de la ciudad de Valladolid cuando se ha obtido, para explicarle por qué no se ha ido a probar cuando se lo quise. Cuando a la Comunidad de la ciudad, explicarle a la ciudad por qué no se ha probado cuando se lo quise, y que no salga de un medio de comunicación acerca de este tipo de especulaciones que cada vez el día va a hacer y ahora lo vemos y ahora lo pensamos en el medio que mira lo que trae la visión y ya no la creció porque aquí llega una parte y también tiene responsabilidad sacado a una vez a una exposición cuando aquí es una entonces un municipio totalmente responsable de este y yo le voy a ir mostrando si no de lo contrario deportivamente en el momento de toda esa propia solución, se dice que no entienden que el cliente que está a hacer nada por el proyecto. Tiene que establecer que hay tiempo y aporta que no es temporal. En cuanto a eso, hay otras leyes que busquen bajar los en el caso de los mismos costos de la región y morir en la región y trabajar en la región y en toda la región 7-15, en la región 2014. Y esto lo dejó a la ciudad de oportunidades de beneficio y oportunidades para el cliente en la situación de miradores y otras empresas. La otra parte que me gustaría es el cliente que el presidente contempla los consejos en tu barrio de las casas y de la comunidad y de los mejores. Lo que se agraece era otra cuestión. Y aquí me di cuenta lo que se sabe de la necesidad de la técnica de comunicación. Si nosotros miramos a la prueba para los acuerdos, también con los jueces de la Almodera, que están estudiantando, y estuvieron metidos en el programa jurídico, ya que todos se parlen en la punta de la propia pandemia, todos los consejos que eran colectivos. Entonces, lo siguiente, que es lo que me dice, y intentar, no quiero felicitar, de que no, de que los acuerdos todos están estudiando, de que los acuerdos todos los acuerdos, de que los acuerdos todos los acuerdos, de que los acuerdos todos los acuerdos, porque se están dudando, el futuro de la ciudad. El futuro de la ciudad, de nosotros, por lo cual, administradores responsables, que tienen los que, se han hecho que salir, desde la parte de la pandemia, mirando la trampa, y poniéndoles en cuenta de ellos, con los responsables, y responsables, que tienen que cumplir con la construcción, para que estas, y que se han hecho que las mujeres, entre pelear, ya se las cumplen. Nosotros, estamos para interpretar, no para que las mujeres, sino para que pelear, ya se las cumplen, y eso es lo que es fácil de la corporación. Muchísimas gracias, presidente.